Bueno, y seguimos entonces aquí en La Hora de Maquiavelo, versión online, con Alan Macrea de la consultora Edelman y estábamos viendo este barómetro de confianza y veíamos que en general en América Latina hay mucha confianza, hay mucho optimismo, en Brasil impresionante, pero en Argentina no tanto. ¿Y eso por qué? Sí. Bueno, por la larga historia que tenemos en la cual las instituciones no funcionan de acuerdo a Marcos, lo que comentábamos antes en términos de que cada vez que llega un nuevo gobierno se hace un borrón y cuenta nueva, se empieza desde cero. O sea, se viven cambiando las reglas principalmente y las reglas mantenidas en el tiempo lo que generan es confianza. Y no mantenerlas genera lo contrario que es desconfianza. Tenemos, por ejemplo, un par de cuadros más adelante, te mostraba que la mitad de los argentinos, a pesar de todo, confían en el gobierno. Ahora que ese gobierno no es que confían en Cristina. No, no, no. Porque sería sorprendente, sobre todo tratándose de una encuesta a gente de poder adquisitivo más bien alto. Sí. Confían en los gobiernos como institución, como una gran institución impersonal, si se quiere. Otra vez, nosotros acá no preguntamos específicamente sobre una administración, sino que preguntamos sobre la institución. Y lo que se confía, esto hay que entender que es una foto, si se hace una vez al año en un momento determinado. Si nosotros hubiésemos hecho la misma pregunta posiblemente en junio de hace dos años, en el tema de la 125, seguramente los resultados no hubieran sido los mismos, hubiesen sido bastante más bajos. El nivel de confianza es muy volátil. Se gana todos los días la confianza. Cuando a la gente le va bien, la confianza es mayor. Cuando a la gente le va mal, entra a desconfiar de que le va mal por culpa de gobiernos, empresas, los medios. Totalmente. Pero lo que te quería comentar es que los niveles, para construir niveles de confianza aceptables, se lleva años. Y en un solo día y con una sola acción se puede destruir el trabajo del año. Realmente funciona así. Como lo que le pasó a Rupert Murdoch con el News of the World. Exactamente. Con un escándalo está afectando la imagen de todo el grupo, que es enorme. Tiene Fox, el Wall Street Journal, el dueño de todos los medios en Australia. Ni siquiera tomando medidas drásticas como hacer cerrar ese medio va a lograr... Esa es una buena pregunta, ¿no? Esa decisión de repente decir, bueno, listo, lo cierro, lo mato. Es como si Toyota de repente hubiese dicho, no fabrico más Toyota. O British Petroleum dice, bueno, me dedico a la lechería. No va a servir. ¿No alcanza? No, no va a servir. ¿Pero qué más se puede hacer que cerrar el medio? El tema es que el medio tiene que tener un respaldo atrás. El respaldo, por ejemplo, el respaldo de los medios de Murdoch, tiene mucho que ver en la confianza que hay en Murdoch y su management, si se quiere, o su grupo de tomadores de decisión. Uno no puede decir, bueno, tengo una enfermedad, me corto el dedo y el resto se cura. Claro. El pilar de confianza de esa empresa era muy personal, ¿sí? O sea, construido a partir de la credibilidad durante años que construyó una persona como Murdoch. Hoy no lo arregla. Y esto tiñe a todo el imperio mediático que va a Estados Unidos, a todos los países. No es que se quede ahí en Londres, digamos. No, no, esto va a afectar a todo el mundo. O sea, además hay que pensar que Murdoch tiene operaciones fuertísimas en Australia, medios muy importantes repartidos por todo el mundo. Pero va a ser, creo que muy fuerte el cimbronazo que va a sentir el grupo. Ahora, qué interesante, ¿no? Cuando le pasa algo a un medio, ahora vamos con los medios de comunicación, tiene mucha repercusión porque los medios son noticia en el mundo en general. Hoy, antiguamente por ahí pasaban cosas en los medios, no eran protagonistas. Hoy sí. Ahora, los medios en el fondo también son como, la mayoría de los casos son empresas, la BBC no, pero este diario sí. Y los empresarios tienen serios problemas en manejarse, en actuar ante la opinión pública cuando tienen una crisis. ¿No? Es común a todos, no aprenden con el paso del tiempo. Es cierto, es cierto. O sea, son muy buenos para, digamos, generar confianza y generar credibilidad en las noticias que comunican, pero no tanto en sus personalidades, si se quiere decir. Constructores de su propia reputación. ¿Alguno recuerda, por ejemplo, el caso de Toyota, cuando Toyota tuvo ese recol tremendo? No sé, millones, millones de autos. La cantidad de autos que tuvo que reparar Toyota por el problema que tuvo en los aceleradores es inimaginable, porque creo que el parque automotor de toda la Argentina, más o menos. Pero fue Don Toyota, porque hay un señor que se llama Toyota, Toyoda. Toyoda. Y fue a Estados Unidos, que es su principal mercado, obviamente, y lloró. Y pidió perdón. Sí, es cierto. Sí, pero hay otro punto también, que es cómo nacen esas crisis, cuál es el origen de esas cuestiones controversiales. Por ejemplo, el caso de Toyota no fue una cuestión de negligencia, o no fue una cuestión de una mala práctica, si se quiere. Bueno, fue un error de cálculos en el momento de desarrollar un producto, como puede ser lo que falló en ese momento, el acelerador, la alfombra que trababa el acelerador, por ejemplo. Es distinto a tener malas prácticas, como es el caso de escuchar a 4.000 personas ilegalmente. Claro, bueno, ahí hay un dolo, digamos, ya es una cuestión penal. Otro es, sí, es una macana que se mandó, que con consecuencias terribles, ¿no? Porque la gente choca y se puede matar. Lo súper importante es que tomar acción inmediatamente y acción para corregir, ¿sí? O sea, si uno dice, bueno, yo cierro el medio y se acabó, no es una acción que quiere corregir una situación anterior. O sea que vos, si fueras el consultor de Murdoch hoy, le recomendarías, tenés que ir un poco más allá, ¿no? Más allá de cerrar, digo, el software. Sí, creo que tendría que tomar algún otro tipo de acciones que permitan generar confianza rápidamente. Y hablando de la confianza de los medios, yo acá lo veo, bueno, en el caso de Argentina, volviendo a la Argentina, que me parece que es el próximo, ahí está, el 60% confía en los medios en Argentina, pero veo que en general en América Latina es alto y en el resto del mundo no tanto. En el resto del mundo no, claramente, pero por la crisis subprime principalmente. Si vos veías esto hace cinco años no era tan... ¿Qué culpa tenemos los medios? Porque los medios tenían, lo que se esperaba de los medios era una acción de, no de policía, pero sí de alerta, ¿sí? O sea, de haber alertado que esto podía pasar. A ver, los medios, de acuerdo a la percepción, especialmente de estos públicos informados, es que los medios conocen lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, en el mundo del gobierno. Y como que los medios lo saben, pero lo ocultan, como que son cómplices del mercado financiero. No sé si lo ocultan, pero obviaron comentarlo. Ahora, qué interesante. Fíjate lo que es el caso, bueno, te lo explica Estados Unidos, cayó a su punto más bajo histórico. En Estados Unidos es impresionante. ¿Veo mal o habla de 27%? 27% de nivel de confianza, lo más bajo en la historia. Yo creo que se puede comparar al nivel de confianza que tienen los políticos acá en Argentina, en general, en promedio, no digo puntuales, lo cual es muy bajo. Sí, yo creo que si tomás a los políticos como un todo, posiblemente te da un poco más alto que si tomás político o propolítico. Sí, sí, claro. Lo mismo que si tomás la política en general, ya te digo, te da un 54%. Creo que lo mismo pasaría con los medios en Argentina. Fíjate que los medios en Argentina gozan de un nivel de confianza más bajo que en el resto de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica sí, porque tenemos acá México 67, Brasil impresionante, 73. Uno es periodista y es santa palabra. Hoy es santa palabra. Es la persona, digamos, el vocero más creíble. Más creíble. Es por lejos, sí. De todos modos, el 60% para la Argentina no está nada mal. No está nada mal, pero yo estoy seguro que estaría más alta si no fuera por la tremenda pelea que lleva adelante el gobierno con Clarín. Es probable. De todos modos, esto es una mala noticia para Cristina. Esto es una mala noticia para Cristina. Porque que los medios en general tengan buena credibilidad, no sé, capaz que la gente vea 678 y le cree, qué sé yo. Yo creo que se divierte más que creerle, pero bueno. Pues probablemente. Las empresas y las ONG. Es muy interesante, porque uno tendería a creer que las ONG, bueno, son muchísimo más confiables porque no persiguen lucro, supuestamente, cosa que las empresas, obviamente, per se. Y, sin embargo, en América Latina no están mal las empresas en comparación. Sí, vos usaste una palabra recién que es clave para mí. Dijiste supuestamente, en el caso de las ONG, que no persiguen lucro. Pero creo que cada vez está más demostrado que las ONG, en muchos casos, hay muchos que no, pero en muchos casos sí persiguen lucro. No tenés que ver el caso de Shock Lender ahora. Este es un caso. La realidad es que hay mucho de eso. Las ONG todavía mantienen un nivel muy alto de credibilidad también porque vienen a cumplir un rol social, una función social que no cumplen los gobiernos en muchos casos. Y que no pueden y nunca van a cumplir las empresas. Bueno, las empresas no la van a cumplir. Las empresas sí se ha notado un cambio muy fuerte, incluso en Argentina, en cuanto a su rol como facilitador o como contribuyente a las sociedades locales en las que actúa. Las empresas han tomado mucho más conciencia de que son una parte importante de esas comunidades locales y están ayudando mucho más. Ahí se explica un poco también por qué ha subido o por qué sube la confianza en las empresas. Pero es una buena noticia, dentro de todo, para las empresas en países como América Latina, como Argentina, por ejemplo, que ante un ataque de Greenpeace, uno imaginaba, bueno, la gente le va a creer siempre a Greenpeace y nunca a las empresas. Ya no tanto. No es tanto así. Ya no tanto. Exactamente. Y acá tenemos que, vale la pena verlo, ¿no? Cómo debuta con su índice de confianza en general, su puntaje, y cómo Estados Unidos en los últimos años cayó el índice general del 53 al 42, que Argentina es debajo de América Latina, pero que se ubica muy bien. O sea, somos más confiados que en el primer mundo, que en países como India, Rusia. Sí, pero eso te lo explica una situación económica, más que nada macro, de bienestar, de bienestar general, especialmente en los sectores medios altos. Ese es el resultado del LSD para todos. Sí, da resultado. Te da confianza. Bien. Y un tratito que quería mostrarles, que es el que sigue, me parece muy interesante. Los argentinos confían más en las empresas con sede en Alemania y Brasil. Absolutamente. Y si lo de Brasil, lo de Alemania, bueno, es tradicional. Lo de Alemania es tradicional, lo mismo que si uno dice Gran Bretaña, que Gran Bretaña, a pesar de los problemas que tenemos los argentinos con Gran Bretaña, sus empresas son confiables, ¿sí? El caso de Brasil es llamativo, pero también... Igual, conmigamos que los ingleses, por el tema que tenemos con las Malvinas desde hace no sé cuántos años, no destacan demasiado su origen. Origen, es cierto. Mientras que los alemanes sí, con mucho orgullo, porque los autos, obviamente que los autos Alemania, auto, imaginan las grandes marcas. Y sin embargo Brasil, que es un país... Fíjate el dato, Brasil hace 20 años, salvo en fútbol, nosotros, los argentinos, nosotros, digo, los argentinos, se consideraban superiores. Y ahora, sin embargo, está entre los países más confiables sus empresas. Sí, yo también creo que esto tiene que ver con dos factores. Uno es la presencia de empresas brasileñas en Argentina. Sí, que es muy grande. No solo que se han instalado por su cuenta, sino que han comprado muchos de los grandes conglomerados argentinos. Y el otro punto tiene que ver con cómo creció el comercio bilateral entre ambos países. Entonces, otra vez, los públicos informados que participan en esta encuesta, posiblemente, estén en tratos con Brasil en determinados sectores, en su comercio diario, etcétera, etcétera. Y además debe haber un poquito de una admiración por Brasil en general, ¿no? Del país que nosotros, los argentinos, se sentían en gran superioridad, como ven... Era típico, desde 20, 30 años, los negritos, pobrecitos... A ver, lo que yo creo es que el argentino hoy mira Brasil y piensa, pero ahí deberíamos estar nosotros. Mirá con envidia, mirá con envidia. Bien, un dato interesante, ¿no? Porque esto es un poco uno de los temas centrales de la obra de Maquiavelo. Solo el... no sé si lo tenemos por ahí. Solo el 4 de cada 10 está de acuerdo con la afirmación de Milton Friedman de que la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus beneficios. Frase con la que yo concuerdo, pero la gente no. ¿Por qué concordás? No, yo creo que en general las empresas tienen que ser responsables en lo que hacen y cómo lo hacen, pero que muchas veces, a veces se malinterpreta la responsabilidad social con que las empresas tienen que hacer beneficencia. Y la gente no está de acuerdo con eso. Coincidimos. La gente quiere que las empresas hagan algo más. Coincidimos, sí. No solo que hagan algo más, sino que todas sus actividades, todos sus objetivos de negocios tienen que estar alineados con los objetivos o con el interés social, si se quiere. De hecho hay una pregunta ahí, más adelante habla. Incluso vas a encontrar que, creo que es 8 de cada 10, si no me equivoco, creen que los objetivos de la empresa tienen que estar alineados a los intereses de las comunidades. Y que vendría a ser la contracara de la misma pregunta. Incluso por encima de los beneficios que tienen que darle a sus propios accionistas. Yo siempre digo, quizás la responsabilidad social, o digamos, el trabajo que hacen los consultores como Ana Macrea de comunicar las actividades de responsabilidad social de las empresas con las que se muestran como buenas ciudadanas, en el fondo también están diciendo de alguna forma, y bueno, pero las empresas no hacen bien en ganar plata. Entonces tienen que hacer esto otro como para devolverle a la sociedad un poco de lo que le sacan. Y quizás la gente termine haciéndose la idea de que las empresas no deben ganar plata, deben hacer esas cosas. Pero para eso están las ONG, eso, los gobiernos. Las empresas están para ganar plata, ¿no? Es difícil eso. Yo creo que las empresas están para ganar plata, y cuanta más plata ganen, más tienen que devolverle a las sociedades. Más allá de pagar impuestos. Y más allá de trabajar responsablemente, ¿no? Y más allá de pagar impuestos. Responsablemente significa hacer las cosas bien, no contaminar, o sea, hacer una contribución positiva. Además de eso, tenemos que ser buenos ciudadanos. Así como uno por educación, por ahí tiene determinados intereses, valores, obligaciones morales propias de contribuir a la sociedad y de distintas maneras en el día a día las empresas también deberían tenerlo. Y acá está claro, ¿no? Porque si esto es una encuesta además a un público más bien a BC1, y ese público a BC1, solo cuatro está de acuerdo con la afirmación de que las empresas, creo que la frase en inglés de Milton Friedman fue, the business of business is business, o sea, el negocio de las empresas es el negocio y no jorbar con otra cosa, y que solo, ocho de cada diez de acuerdo con que los negocios tienen que de alguna manera darle valor a la sociedad, y bueno, evidentemente está instalado, ¿no? Es así, las empresas están, ya está, ya no hay marcha atrás. Es una gratísima noticia de todas maneras, ¿eh? El día que las empresas entiendan este mensaje, creo que como sociedad vamos a crecer mucho. Es un tema para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque la opinión pública de la que depende su licencia para existir es eso. Es esto. Yo no estoy de acuerdo, yo sigo estando más de acuerdo con Milton Friedman, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí. Y un dato muy importante, ¿no? La mayoría de Latinoamérica, que es el que sigue, está de acuerdo en que el gobierno debe intervenir para garantizar que las empresas se comporten de manera responsable. No para intervenir en sus negocios, ¿eh? No está bien, nosotros no preguntamos acá y no creemos que la respuesta sería positiva si está bien que el gobierno intervenga en el mercado de los cereales, en el precio del trigo, en regular el precio del trigo, el de exportar carne, no. No, en eso no es en lo que dicen que están de acuerdo, sino en cómo van a aplicar buenas prácticas en su día a día. En eso es en lo que tiene que intervenir el gobierno. O sea, controlar. Controlar. En eso yo estoy de acuerdo, o sea, que el gobierno lo que tiene que hacer es controlar que las empresas realmente no hagan macanas, que no contaminen, que es justamente lo que no está pasando en la Argentina, pero bueno. Y para terminar, el último cuadro que quería mostrar de esta encuesta, pregunta, bueno, ¿cómo ser creíble? A ver, ¿quién es creíble? ¿Qué vocero es creíble para la gente, por ejemplo, en América Latina? ¿No? ¿A quién hay que llamar si uno quiere dar un mensaje creíble? Un experto, definitivamente. Un experto, un académico. Hoy quieren escuchar voces autorizadas. Definitivamente, puede ser un experto en salud, para temas socioambientales, medioambientales, médicos, puede ser un experto en tecnología, puede ser un experto en industria, pero definitivamente tiene que ser un experto. La buena noticia, Diego, perdón, acá, en esto que ves, es cómo se ha recuperado, la buena noticia para nosotros, básicamente, para el mundo de las empresas, es cómo se recuperó la confianza del CEO. El CEO estaba muy devaluado. Y ahora está en un campo medio, digamos. Está en un campo medio, recuperó muchísimo. Y sorpresivamente, el que más cayó es quien ha sido, en los últimos cuatro años, el líder absoluto, que es lo que llamamos una persona como yo, o sea, un par, un compañero. Claro, como los que uno puede encontrar en las redes sociales. Por ejemplo, bueno, ellos ya no son tan fuertes generadores de confianza. ¿No será que la confianza generada a través de las redes sociales fue vulnerada repetidas veces por gente que terminó recomendando cosas para empresas, o los famosos perfiles truchos? Lo que pasa es que lo que te da eso es justamente, ese ámbito es mantenerte anónimo, ¿sí? Y al mantenerte anónimo no hay forma de avalar la confianza. Uno hace, en una red social, puede hacer un review malo de un producto, puede hablar mal sobre una determinada temática, etc. y lo avala ese tema de no tener que firmar con su nombre y de poner la cara. Entonces, a la larga, eso no genera confianza. Quizá, ¿quién te dice que el origen de esto sean las redes sociales? Y finalmente, lo que es interesante es que un oficial del gobierno es lo menos creíble en este ranking. Y le recuerdo, un académico, un experto, un experto en tecnología de la compañía, son los más creíbles a la hora de, bueno, hablar de cualquier tema, ¿no? Así es. Muy interesante. Y la persona como yo, o este, bueno, ¿quién te dice? Un paro, un familiar, un amigo. Bueno, usted lo escuchó a la Macrea de la consultora Edelman con este Trust Barometer o Barómetro de Confianza que lo tiene aquí en la página de la web laorademaquiavelo.com Bájelo y téngalo en cuenta a la hora de comunicar. Es importantísimo saber si le van a creer, no le van a creer, a quién le van a creer. Y espero que los empresarios lo miran y espero que los gobiernos también. A la Macrea, muchísimas gracias. Y usted, siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.